Vacilado, vacilado, vacilado Vacilado, vacilado Vacilado, vacilado, vacilado Ando super hiper mega contra Vacilado pronta, mi mente afronta Todos los problemas que se quedan tiradas para mi Pero igualmente entro en la comba Te cogen comba, no soy como Mortal Kombat Me siento brazos de acero O tal vez sombra Aparezco detrás si es que sombra Buscones, buscones, de dilema Sigo rapeando, dándole pelo que en este momento Puede cambiarte así toda la escena Mírame como es, que me meto no en la última escena Porque no estamos en el tiempo de Jesús Al lado de María Magdalena Haciendo más bien de los tiempos, hey, que tú te haces al lado de tu nena Y miran a ver si alcanza Para la pizza o para la crema Porque no lo que se puede hacer Últimamente busco para ver todo lo que tengo al frente Y sé que de pronto yo lo puedo hacer Convertir toda la rima en ser Y por eso va al parecer, no soy un mago Nací en Cartago, me creí en Santiago y al parecer No sé que pueda suceder Sigo rapeando hombre o mujer Puede escuchar lo que dice Balleste Cada que rapea no entiende my friend Frenos, yo no tengo idea Frenodisco menos por ende Es que yo vengo haciendo lo que no es ajeno Simplemente es estilo del mío De que yo tiro cada vez que yo varío Todos los estilos que tengo dentro de mí Para insultar a mi que sonrío Es que me gusta hacerlo así Cada que rapeo vuelo aquí A un lugar diferente como el que ven aquí Todo aquí está normal Hay árboles, pasto y un animal Hay personas por ahí vendiendo salchipapas Cosas que te dañan el sucio gastrointestinal Pero normal En cambio es donde yo me encuentro más criminal Todo es genial ¿Quieres que te lo muestre? Te lo voy a mostrar Pásale nube y arriba de la nube Se encuentra un pájaro volando grande Y a donde tú lo miras está apuntando Donde están los gigantes Así que para allá tú puedes ver A todos los que ya se murieron y están demasiado bien En este momento como todos los artistas raperos Que también le hicieron parte de este mundo donde estuvieron Más de unos que no aguantaron el trazo de la vida Y por eso se fueron Sigo diciendo lo que nos dijeron Sigo rapeando lo que me hicieron Simplemente nos emitieron Lo que los receptores hacemos hoy en día enero ¿Me entiendiste? ¿Cuál es mi clero? Claro, igualmente no me desespero Ojalá que para cuando yo nunca pongo un perro Mira a los negajos como Soy una tona de la misma que yo Sigo haciendo todo este flow Más que lo mire dígame por dos, por tres, por cuatro, cinco, seis ¿No ves? ¿Es que? ¿Es que? ¿Los crees? ¿No es preso? Ya sabes como fallecan de vez Cada vez que lo suelta lo hace así Tan criminal, tan animal, tan normal, tan humano Pero tan en sí Y es que me gusta hacerlo ¿Una palabra quieren ofrecer? ¿No? No sé si de pronto desea brindarle Por ende yo puedo entenderlo Árbol Él me dice la palabra árbol Yo no lo divido en dos como asesino Pero yo me rimo algo Que tenga que ver con una manzana Tal vez con un fruto que cae la rama después Y es que alguien siembra la cosecha La mañana al otro día puede recoger Todo lo que hayas sembrado para tu manzana, manzana Todas las heridas que tengas en tu vida Para que vea la vida más clara Otra, otra palabra ¿Cuál? Skate bar Ok, ok Él me dice skate bar Skate bar es montar la patineta Un trisiste y fliwood Oli en el poli Aunque el poli se meta Vacilado la neta Dando esta receta Recen también que se aceptan Todo tipo de flow y de secta La neta El néctar The flow de vida Aquí es como se interpreta Una palabra que brinde maniga Puta madre No faltaba el vulgar Que tuviera que decir Que mi madre es lo que no es O bueno, tal vez si a todas le dan por ahí También le explica el bol ¿Qué? No puedes explicar el vulgar No me alegra ¿Qué? 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 ¿Qué?